A la melodía del amor que sonará, esta vez va dedicada a tu persona No importan las tormentas que pasemos, ojalá tu corazón siempre cantará No importa si se pone a llover otra vez, alguien de ti cada día se enamora Aun si no pudimos lo que prometemos, canta siempre con un corazón sincero Aun no sé cuál es la puerta que debo abrir, para que tú me digas dónde debo ir No quiero volver a casa nunca más, sé que tú me estás esperando, ven Sé que ya no hay nadie más cerca que quiera realmente, es por eso que conoceré tu sincero corazón Sé que más fuerte seré mañana, y así te protegeré del dominar Que las cuestiones que da la vida aquí, son muy difíciles para ti, no lo puedes entender Sé que más fuerte seré mañana, y así te protegeré hasta el final